Un evento online en vivo, cuatro días. Vamos a estar trabajando para que tú descubras la hoja de ruta que necesitas para adentrarte en esta nueva realidad musical. Que si la industria no tiene futuro, que si la música ya no va a ninguna parte, porque realmente está pasando algo que va a marcar los próximos años en esta industria. Quiero que ahora mismo tomes acción y que te inscribas, es gratis. Vamos a estar cuatro días trabajando duro para que realmente ahí comiences a elevar el vuelo en este apasionante mundo de la música.